Las 5 universidades, los 42 institutos terciarios, las 201 carreras que hay para estudiar en la ciudad. Y bueno, va a ser del 26 al 31 de agosto, en el cuarto tramo de la Costanera, del lunes 26 al viernes 30, el horario va a ser de 9 a 17 horas. El viernes, perdón, se va a extender un poco más, porque vamos a tener un disertante muy importante, el día viernes a la tarde, la semana que viene los vamos a estar anunciando, van a ser... ¿Quién era la pregunta? ¿A ver quién era el disertante? Claro, vamos a estar anunciando la semana que viene, van a ser dos figuras importantes que vamos a tener este año en la Expo. ¿Qué novedades trae la Expo? Más allá de los disertantes, que bueno, tenemos que esperar una semana más. Bueno, muchas novedades, en principio va a ser más grande que los otros años, porque cada universidad va a tener su propia carpa, y bueno, eso ya hace que el evento sea más interesante, porque al interior de cada carpa va a haber diferentes actividades lúdicas, diferentes muestras de extensión, de investigación universitaria, tenemos una agenda cargada de actividades muy interesante, que también en breve vamos a empezar a socializar, entonces todos los que participan pueden elegir qué día y en qué horarios quieren participar, para participar de alguna actividad de alguna universidad, específica de alguna carrera, hacer alguna actividad deportiva y de recreación en el espacio de deporte, conocer más acerca de las alternativas de educación superior en el espacio lúdico, o informarse sobre la educación sexual integral, por ejemplo, a través del programa que nos va a estar acompañando, disfrutar un momento en el espacio tecnológico, que va a estar el programa Conozco Misiones, con los lentes en 3D, con trivias universitarias, o hacer la actividad Escape Room, que propone la Escuela de Robótica, bueno, muchas actividades que vamos a ofrecer durante toda esa semana, también actividades culturales, porque también la vida universitaria involucra a la cultura, entonces va a estar la Escuela de Música, la Escuela de Danza, el Centro de Arte, el Parque del Conocimiento, y vamos a cerrar el día sábado 31, el sábado 31 va a ser de 15 a 19 horas la Expo, y ahí vamos a tener un cierre a todo ritmo, con artistas locales, como Catana y Quilato, y también nos va a estar acompañando la banda Los Totora, para cerrar la cuarta edición de la Expo. Bueno, y venían recorriendo también toda la región con la Expo. Venimos trabajando mucho en la promoción del evento, hace poquito tiempo estuvimos en las colonias unidas de Paraguay, la semana que viene vamos a San Vicente, estuvimos en varias localidades de la provincia de Misiones, y también en Corrientes, porque como venimos trabajando desde la agencia universitaria, a través de la gestión del Intendente Joaquín Lozada, intentamos fortalecer a Posadas como un polo universitario de nivel superior en toda la región.